1, 2, 1, 2, 3, 4 Al son de los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, van brindando sus amores Es la negra en soledad, la que goza mi cumbia Que esa negra se hará mucha, oye caramba, con la pollera polora De aquí pa allá, de allá pa acá que vuelva Con su pollera polora, mira como baila, mira como mueve la pollera polora Con su pollera polora, esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera polora, pa que lo baile Venezuela, Perú, Ecuador y Panamá Con su pollera polora, oye Mayuri Y así es la cosa, mira, mira, mira Al tiempo del mandorleón, al tiempo del mandorleón Que lindo Eso, con la sonora santanera Es la cosa Ay, cuando le quito a soledad Yo me siento contento ¿Por qué? Porque con su movimiento Admiraciones ya me da Ay, tiene color de canela Ay, que mucho da la pimienta Ay, como estoy de contento, oye caramba Con su pollera polora De aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Ay, con su pollera polora Mira como baila, mira como mueve la pollera polora Ay, con su pollera polora Y esa monita linda, que linda y sabrosa que está Con su pollera polora Ay, de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera polora Y un saludo cordial a mi país, Colombia quiero dar Con su pollera polora Colora, pollera polora Y con la santanera Colora, pollera polora Colora, pollera polora ¡Epa! Colora, pollera polora ¡Eso, chicos! ¡Como! ¡Sabroso! ¡Mira ahí nomás, mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¡Mira ahí nomás! ¿Cómo dice? ¡Sí, señor! ¡Mira nomás! Con su pollera polora Con su pollera polora Con su pollera polora ¡Ja, ja! Con su pollera polora Con su pollera polora Ay, de aquí pa allá, de allá pa acá que buena está Con su pollera polora Y esa negra querida, esa negra linda, oye mamá Con su pollera polora Y es que por México se baila la pollera polora Con su pollera polora Ay, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera polora ¡Venga! Con su pollera polora ¡Venga Colombia! Y México en la casa ¿Y Veracruz? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!